Ciudad Sandino para nosotros es uno de los municipios de más población. Sabemos del compromiso que hay del presidente, de su directiva, su jefe de ruta. No es fácil el trabajo, más ahora en estos tiempos pues que hay mucho asedio. Pero estamos contentos y sabemos de que vamos a salir adelante. El PLC en Ciudad Sandino está bien fortalecido, tenemos mucha gente con capacidad de trabajo. Ha regresado gente que se había ido por varias razones y que son parte de un equipo de trabajo que tiene el presidente Silvio Mungui. Así que vamos felices, vamos contentos y preparándonos para la batalla de marzo. Que más que el 2021 estamos enfocados en marzo, que comienza el PLC a sus elecciones internas. Pues a comenzar a ordenar nuestra casa. Agustín, observamos que hubo una auditoría interna de la organización aquí en Ciudad Sandino. Y vimos que respondió a la dirigencia. Sí, estuvo los jefes de ruta, mostró su músculo. Obviamente es más, por supuesto es más. Pero hay mucha gente que tiene razones de trabajo, otros que tienen miedo. O sea, siempre el temor de que pasan sapos, pasan camionetas con la banderita del frente. Y hay la gente que tiene miedo. Yo creo que hay que vencer el miedo. Eso es lo que le gusta al frentismo y al mar de sapos que tiene. Es meterle el mono a la gente. Y nosotros, como no estamos haciendo nada malo más que organizarnos y demostrarlos, ellos tiemblan. Cuando ven que el PLC se está organizando, el frentismo tiembla. Porque somos los únicos que les hemos ganado a como se debe limpiamente. ¿Managua estará trabajando al 100% mientras llega este periodo de elecciones internas? Managua está preparándose para las elecciones de marzo. Ahorita tenemos una pausa en el asunto de organización de elecciones generales. Estamos preparándonos para las elecciones internas. Marzo es nuestra prioridad. Todo el departamento esté en función de las elecciones internas para que todos nuestros presidentes, con su equipo de trabajo, defiendan su territorio y salgan electos en sus respectivos cargos. ¿Cuáles serán los próximos municipios o distritos a visitar? Vamos ahorita para el distrito 7, a las 2 de la tarde, diario. Nos reunimos con directivos, reuniones específicas. No andamos dividiendo, andamos haciendo un trabajo de organización. Andamos con un mensaje de organización consolidando. No andamos dividiendo ni andamos ofreciendo reales para que voten o para que no voten. No andamos gastando reales de otra gente. Andamos con nuestros recursos organizando y buscando un mejor partido. No andamos con el plan de división, ni andamos con el plan de hablar mal de nadie. Ni andamos con el plan de decir, este es PLC sin fulano y sin dutano. No, este es un PLC donde todos alcanzamos, pero sabiendo hacer las cosas. Bueno, ahorita con las capacitaciones, ellos están demandando bastantes capacitaciones con la ruta. En todo lo que es el eje de Ciudad Sandino. Ciudad Sandino se ha estado preparando en lo que es la organización, con todo lo que son los ruteros y los jefes de rutas de los centros de votación. Y ellos demandan la capacitación. Muchos de los ruteros son ruteros que habían trabajado, pero también tenemos ruteros que son nuevos. Entonces, con ellos nosotros estamos capacitándolos en el aspecto de que ellos conozcan cuál es su función como jefe de ruta y cuál es su función como jefe de centro de votación. Los jefes de centro de votación tienen un papel muy importante, que es conseguir todos los fiscales, conseguir los miembros y estar detrás de ellos, pastoreándolos. Entonces, Ciudad Sandino ha estado trabajando con ellos. Estamos fortaleciéndonos. Estos están encaminados en relación a las elecciones internas y también a las elecciones nacionales. Claro que sí. Ellos tienen que saber acerca de la estructura, cómo estamos en Ciudad Sandino con nuestra estructura.